Un saludo a todos los jugadores de Ganagol. Ganagol, tu lotería de pronóstico deportivo. Loto, te cambia la vida. El presidente Juan Orlando Hernández mañana visitará la sede de los empresarios. Existe preocupación por la caída en las inversiones. Son dos millones de metros cuadrados de construcción de bodegas que están sin rentar y pérdidas de plaza de trabajo por la fuga de capital y cierre de maquilas. Eso es cíclico, la maquila viene y se va, son aves de paso. Con la mejora de la economía americana que se está empezando a repuntar y que en unos tres a seis meses nosotros vamos a ver el resultado, yo creo que la cosa va a mejorar. A menor inversión, menos crecimiento económico, y esto ya lo plantea el Banco Central en el índice mensual de actividad económica, dice el coordinador del FOSDE. El índice mensual de actividad económica está en deterioro, no hemos logrado captar la inversión nacional suficiente y menos aún la inversión internacional que logre movilizar la economía hondureña. La falta de inversión extranjera y el cierre de empresas grandes provocó la reducción de plazas de trabajo. Reactivar la construcción podría ser la alternativa. Urge de una inversión pública de unos 5 mil millones de lempiras para este año y así hacerle frente al desempleo creando obras de infraestructura. Nuestra propuesta es que se deben generar proyectos masivos de generación de empleo tanto directo como indirecto a nivel nacional mediante la inyección de por lo menos 5 mil millones de lempiras anuales para reactivar la economía no solamente del sector construcción sino otros sectores que son beneficiados con la reactivación del sector construcción. Al presidente le explicarán las posibles alternativas para generar nuevas fuentes de trabajo entre ellas mejorar la seguridad e invertir en el agro y el sector construcción. El gobierno está tomando medidas y entre ellas es con el sector vivienda está apostando fuertemente al sector vivienda y planea invertir 6 mil 300 millones de lempiras en un año. Miembros del comité de inversiones al igual que los empresarios reconocen la desaceleración que se está presentando en la economía de los hondureños pero creen que la misma se podría recuperar debido al repunte que presenta la economía de los Estados Unidos en estos meses. Nelson Lanza, Telenoticias.